con noticias que van modificándose en estas últimas horas, tiene que ver con lo que está pasando y lo que se teme pueda pasar en Medio Oriente. En realidad, el temor a la respuesta por parte de Irán después de que Israel, Israel no lo toma como cierto, pero Israel acusa, Irán acusa a Israel, y así se está mirando, en realidad a nivel mundial, del ataque contra el consulado de Irán en Siria. ¿Se acuerdan? Esto pasó hace un par de semanas, es el ataque más duro que puede haber recibido Irán, es considerado suelo iraní, fueron atacados varios altos mandos militares iraníes, y en estas últimas horas hay preocupación en Israel por un escalamiento de la guerra. Es algo que venimos hablando desde el comienzo del conflicto, es una posibilidad real, y nos preguntábamos cuál era la búsqueda, si es Israel que atacó el consulado iraní, no lo dicen directamente, pero lo reconocen, cuál es la búsqueda de eso, ¿cuál es el efecto? ¿Es político o es algo militar? Bueno, ante ese ataque, Irán dice, se han cruzado todos los límites y se teme una respuesta, por eso en Tel Aviv quizás pasó esto en las últimas horas. Tiene que ver con la interrupción del GPS en Tel Aviv y en otras regiones, es lo que han denunciado los usuarios, las fuerzas armadas israelíes han reconocido que estuvieron detrás de esos inconvenientes, y todo indicaría que si se utilizó esa posibilidad era para desviar cualquier tipo de ataque iraní. Bueno, esperemos que esto no sea así, pero bueno, llamó la atención, se está llamando a continuar en combate a los soldados, es decir, no les están dando el descanso después de todos estos meses, generalmente hay un recambio, se está llamando a más militares para hacerse presente en las baterías antiaéreas, bueno, así que el temor a que esto escale, obviamente a partir de lo que pasó hace un par de días con el ataque contra el consulado iraní, es una posibilidad, lo cierto es que hay varios interrogantes, si esto es así, es Irán, ¿será capaz? porque Irán está diciendo que les va a devolver a Israel el golpe con la misma contundencia y con la misma fuerza, el interrogante es, ¿Irán estará dispuesto a atacar territorio israelí? Esto sería una situación sin precedentes, es decir, algo que nunca ha ocurrido, o un ataque eventual de Irán contra intereses israelíes pasará por otra parte del mundo, como ya ha sucedido, ¿no? Lo dijimos en su momento, atención con lo que está pasando en Medio Oriente, atención con la posibilidad de un escalamiento en el conflicto militar y las repercusiones que esto pueda tener para terceros países. Siempre se habla de los objetivos blandos, objetivos donde la seguridad no es la misma que en el propio territorio de Israel. Atención con lo que está pasando en Medio Oriente. Y en estas últimas horas había una imagen que queríamos compartir con una fotografía del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que habló con Netanyahu. No son momentos de tanto abrazo. La verdad que hoy la llamada de media hora entre Biden y el primer ministro Netanyahu fue bastante tirante. El presidente de los Estados Unidos le pidió a Israel y a su gobierno que hagan mucho más para ayudar a los civiles en la franja de Gaza. Lo criticó, de acuerdo a lo que dice la Casa Blanca, por el ataque a los cooperantes humanitarios. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de este ataque contra este convoy que estaba autorizado a moverse por ese lugar de la franja de Gaza? Las criticas van por el teléfono. Por otra vía van las bombas que Estados Unidos sigue suministrando a Israel. Porque Estados Unidos o la administración Biden puede estar criticando a Israel, pero son aliados y lo seguirán haciendo. Y eso es un delicado equilibrio en el que hoy se encuentra el presidente Joe Biden. Imagínense si hay una escalada, como les decía recién, y estamos hablando de todo un conflicto en la región. Bueno, y hablando de la tensión y de la posibilidad y de lo que Israel y los medios de seguridad israelíes temen, uno de esos flancos puede ser obviamente el norte de Israel. Porque el norte de Israel, nosotros les comentamos constantemente sobre la evacuación de los civiles. Y esta es la imagen del último ataque por parte de Hezbollah contra el norte de Israel. Le hablamos, le hemos comentado la evacuación que han tenido que hacer los israelíes de aldeas y de ciudades. Y el interrogante para muchos de ellos de si van a poder volver a esa zona de Israel. Los ataques entre el Hezbollah, el grupo terrorista mucho más poderoso que Hamas y también un brazo de Irán. Siempre ha sido golpe contra golpe. Ataques israelíes hacia el sur del Líbano. El Hezbollah respondiendo desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel. Una de las posibilidades y de los temores era que la guerra se extendiera de la franja de Gaza al Líbano y al norte de Israel. Si bien están en un conflicto, no es algo abierto como vimos en el año 2006. Pero atención porque lo que ocurrió en estos días con el ataque al consulado iraní abre otra faceta del conflicto. En un momento donde hay un primer ministro que tiene un 4% solamente de apoyo popular, que obviamente tiene una alianza en el Congreso, pero que mismos políticos y militares que están dentro del gabinete de guerra ya han pedido elecciones anticipadas para el mes de septiembre. Y altos representantes de la comunidad judía en los Estados Unidos apoyan ese pedido de elecciones anticipadas. Bueno, veremos si eso acontece en la realidad política de Israel. Entonces el tema es, ¿ese ataque a Irán tuvo un objetivo militar o tuvo un objetivo político? Y en todo caso, ¿cómo puede ir hacia adelante? Bueno, las casas destruidas en el norte de Israel como consecuencia del ataque de Hezbollah. Bueno, y una imagen que también nos va a ayudar a contarlos algo que acaba de pasar justamente por la conversación que mantuvieron Joe Biden y el primer ministro Netanyahu. Decirles que Israel, hubo idas y vueltas que sí, que no, que lo anunciaban, que no lo anunciaban, que no era verdad. Bueno, hoy los medios lo están comunicando como que sí, que la oficina del primer ministro autorizó una entrada para ayuda humanitaria desde el norte, o en el norte de la Franja de Gaza, la zona más arrasada. Y hablando de zonas arrasadas, miren este recorrido, si ustedes tuvieran una bicicleta y pudieran recorrer, como lo hizo este hombre, la Franja de Gaza. Miren cómo quedó. Todo destruido. Muchas de las bombas utilizadas se las conoce como bombas tontas porque son lanzadas y no, digamos, no tiene un objetivo, como se le llama puramente a las bombas más inteligentes y que tienen el objetivo principal. Muchas de las bombas son de 2.000 toneladas y tenían como objetivo derribar edificios por completo. Muchas de estas bombas, el mismo día en que fueron asesinados los cooperantes internacionales, Estados Unidos aprobaba la venta a Israel por varios millones de dólares de más bombas de este tipo, muy poderosas y que destruyen absolutamente todo. Obviamente, seguramente el objetivo que estaba desde lo militar, pero también con un golpe desde lo civil también por la cantidad de personas que mueren como consecuencia de bombas tan poderosas. Bueno, un recorrido para que veamos lo que está quedando de la Franja de Gaza, mientras algunos miembros del gabinete de Netanyahu están pidiendo que se entre en Rafa, esto es en el sur de la Franja de Gaza, donde hay un millón y medio de personas. Estados Unidos está pidiendo que eso no ocurra. Repetimos, la noticia de estos últimos minutos es que se abre un paso fronterizo para la zona más destruida de la Franja de Gaza. Israel abre ese paso fronterizo, veremos cuántos camiones ingresan y si realmente la ayuda finalmente se le permite entrar. El anuncio está.